Confusión. Esa es la palabra que tenemos que utilizar para describir lo que está ocurriendo en el partido de la liberación dominicana a este segundo. Sin embargo, tranquilos, no se preocupen porque tengo el compromiso en este comentario de aclarar totalmente el panorama. Lo único que usted necesita tener es paciencia para comprender las cosas en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Lo primero que tenemos que precisar para aclarar nuestra mente en torno a la intriga, la incertidumbre, el juego de poder en el PLD, es diferenciar dos cosas. Una es el tema de las alianzas, por un lado, y otra es el tema de la subsistencia, la permanencia de la candidatura de Abel Martínez como candidato indiscutible a la presidencia por ese partido en las elecciones del... ¿Cuándo es que son? En mayo del 24. En fin, esas mismas. Vamos por parte. Porque aunque ambos temas se conectan, están corriendo en paralelo y tienen dinámicas autónomas. A lo que vamos. Yo dije acá, en esta plataforma, que desde la fuerza del pueblo, le llegó una propuesta a Abel Martínez de Alianza, en la cual él figuraba en un segundo plano, teniendo a Leónel Fernández como candidato presidencial y exhortando a que eso se definiese ya, para que el asunto corriera desde ahora como una única mancuerna. Y dije, Abel Martínez, dije, no tengo la respuesta de Abel, pero es evidente que la misma no solo ha sido negativa, sino que dicha respuesta se puede catalogar como un no rotundo. Ese es un tema. El otro es, señores, el estatus legal de la candidatura de Abel Martínez. Y lo discutí en su momento con Mario Herrera en Mientras Tanto Radio. Le dije, en el momento que él ganó, le dije, esa candidatura nació con un gran problema. Le dije, no es verdad que en un partido como el de la liberación dominicana, que ha estado 20 años en el poder, con elementos, con individuos tan adictos al poder en el sentido más fucaltiano que se pueda, van a ver a Abel todo este tiempo que queda, todo este tramo, y van a respetar esa decisión. La decisión de las consultas, las encuestas, lo que sea, el mecanismo que utilizaron a legal para definir que el candidato sería Abel Martínez. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Bueno, un elemento psicológico que voy a remarcar en él constantemente, un elemento psicológico que era básicamente la incapacidad, no tanto de Danilo Medina, sino del mismo Francisco Javier García, de tener cierto control sobre Abel Martínez debido al elemento narcisista de su personalidad, hace que esas figuras, sobre todo Francisco Javier, señores, ustedes tienen que hacer conciencia de quién es Francisco Javier García en el partido de la liberación dominicana. Puede agradarnos o no, pero ese señor está en la misma élite de Leónel Fernández, Danilo Medina, el difunto Reinaldo Párez Pérez y Temístocles Montaz. Se puede decir que ese cuarteto, vamos a ver, vamos a ver, tenemos, no, este quinteto de los que ya mencioné es la cúpula responsable del éxito electoral de ese partido. Aunque tenemos que hacer una mención honorífica, nada más y nada menos que a Felucho Jiménez. Y ya con esos nombres, usted tiene los elementos suficientes para justificar lo que es el PLD en la historia política de República Dominicana en cuanto a partido en el poder. Porque el relato del partido que no llegó le corresponde al profesor Juan Bosch. Ahora bien, a Francisco Javier García, usted que es un candidato, me refiero a Abel Martínez, con sus luces, una persona brillante también, o sea, políticamente exitoso, eso no se le puede negar a Abel. Pero hay un elemento jerárquico del cual Abel Martínez tenía que ser consciente, pero su narcisismo le impidió ver esa variable. Abel Martínez se vendió a estos elementos como una persona totalmente inmanejable. Y aquí comenzamos a transitar por terreno un poco más claro. Pueden tener ustedes la total seguridad de que si la relación, yo no diría humana, sino la relación política de Abel Martínez y Charlie Mariotti fuese armoniosa en estos momentos, a Charlie Mariotti nunca le hubiese pasado por la cabeza decir en la Z-101 que el partido goza de reconocimiento, pero que la gente infiere que cuando se le pregunta por el candidato, lo que se demuestra es que reconoce más fácil a otra persona. Esa otra persona, con toda seguridad, aunque él no la mencionó, era o es Leonel Fernández. Y por ahí, para rematar, anda un tema de que supuestamente Danilo Medina dijo que el 35% de los peledeístas votaría por Leónel Fernández. Al momento de grabar este capítulo, oigan bien, al momento de grabar este capítulo, no me he encontrado con esas declaraciones face to face de Danilo, al momento. Pero bueno, el punto es que eso que dijo Charlie Mariotti, ustedes pueden estar seguros de que en un momento de armonía con Abel, él no lo hubiese dicho. ¿Pero por qué dijo eso? Él dijo eso, señores, como contraposición, como respuesta a lo que está pretendiendo hacer Abel Martínez, que es, guiado por su instinto narcisista, desde ya venderse él y no vender al partido de la liberación dominicana en su comunicación política de campaña. Y es precisamente por esa misma razón que Julio Martínez Pozo cuestiona esa decisión de comunicación política, cuando dice que él no sabe a quién rayo se le ocurrió que el que tenía que venderse era el candidato y no el partido. ¿Y saben qué? Tanto Julio Martínez Pozo como Charlie Mariotti tienen razón. A Abel le corresponde venderse como líder del PLD. En donde Abel Martínez está fallando es en pretender hacerlo desde ahora, cuando en efecto la estrategia acertada es vender al partido y él colocarse como el elemento elegido, el sacrificado, para hacer que el partido vuelva al poder. Esa es la narrativa que conquista, que enamora, que motiva a las bases y que hace que los líderes a nivel medio de esa organización compren el mensaje y se dispongan a trabajar por él. Pero no invertir el proceso en términos cronológicos, porque eso que él quiere hacer de venderse desde ahora como el líder de ese partido es algo que le corresponde. ¿Saben cuándo? Cuando él llegue a ser presidente, si finalmente logra mantener su candidatura. Es cuando él sea presidente que le toca comenzar a venderse él primero que el partido, que en su momento fue lo mismo que hizo Leónel Fernández, fue lo mismo que hizo Danilo Medina. La verdad sea dicha, tenemos que decirlo. Pero Abel, guiado por su narcisismo, ha invertido ese proceso y eso lo que ha hecho es provocar desconfianza en elementos del nivel de Charlie Mariotti y de Francisco Javier García. Explicado esto, es más que palpable y evidente las razones por las cuales a esas fichas ya se les ha ocurrido que Abel Martínez no debe seguir siendo el candidato del PLD. Y lo que usted está viendo ahora mismo, esa lucha interna en el PLD que un servidor, digamos que pronosticó y dije, ahí se va a dar una lucha tan o más fuerte que la que se dio entre Danilo y Leónel. Y será más fuerte porque esta será totalmente más fragmentada. Señores, lo que usted está viendo, esas declaraciones de Charlie Mariotti, la renuncia de Francisco Javier I, las declaraciones de Martínez Pozo cuestionando los lineamientos políticos de la campaña de Abel, todo eso nos conduce a una sola cosa. En ese partido, esa cúpula no quiere ya a Abel como candidato presidencial. Simple. Señores, esa es la primera pata. Esa es la primera pata. Porque este tema está ardiente. Pero yo dije, no confundan la alianza o las negociaciones de alianza con la lucha por la permanencia de Abel siendo el candidato presidencial del PLD. Ya expliqué en este primer comentario cuál es o a razón de qué se da esa lucha interna. Vámonos ahora, en un próximo comentario, a explicar el tema de las alianzas. Leonel, Abel, Francisco Javier, Danilo Medina. ¿Por qué eso? Hay que explicarlo, como dije, por separado, aunque sean temas que se conecten. Su pelotedón, su pelotedón. Necesito ayuda. Viene el Día de las Madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, Super Lotedón. Agarra 4 una vez más, te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la garra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Bien, de Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. ¿Cuál es el problema, señores, con la alianza del PLD con la fuerza del pueblo? Miren, se está diciendo que la razón por la cual se quiere destituir, si se quiere, a Abel Martínez como candidato del PLD se debe al hecho de que Abel es muy cercano a Leónel Fernández. Y eso representa un peligro. Esa es una narrativa. La otra, lo que plantea es que Danilo Medina y Leónel Fernández habrían hecho un pacto secreto. Y que parte de ese pacto conlleva sacar de circulación a Abel Martínez porque Leónel tiene que ser el candidato presidencial sí o sí de esa coalición. Ahí tenemos dos narrativas, dos relatos que choca el uno con el otro, en donde es imposible, de cara a la lógica interna de cada uno o a las premisas de cada uno, en el que usted puede establecer una especie como de conexión, un bajadero, no. Miren, para mí, para mí, es más que palpable que no existe entendimiento ahora mismo entre Leónel y Abel Martínez. Porque si contamos con la variable narcisista de Abel, que ha sido incluso una persona capaz de cometer la locura de ponerse por encima del partido, no siendo él presidente de la república, que es la variable que él necesita para dar un paso tan arriesgado, es entendible que esta persona inmediatamente se defina como candidato, no esté dispuesto a dar su brazo a torcer, siendo él una figura de segundo plano. Claro que él está dispuesto a negociar con Leónel Fernández, sí, pero siendo Abel Martínez el candidato presidencial, y a partir de ahí él está dispuesto a negociar lo que sea, pero que él sea el candidato presidencial, que quede eso claro, es un asunto que Abel Martínez no va a negociar, no va a ceder en esa variable. Yo tengo que ser el candidato presidencial de cualquier alianza. Y aquí viene un elemento que es fortaleza de Abel, pero que paradójicamente también opera en su contra. Y es el hecho de que en efecto, como candidato del PLD, los estatutos lo avalan para que sea él quien defina las alianzas en todos los niveles. Es Abel Martínez quien tiene la última palabra para decidir con quién se va a aliar, porque los estatutos del PLD así se lo permiten. ¿Pero qué significa eso entonces? Bueno, si Abel Martínez está facultado en su condición de candidato para definir cómo van a ser las alianzas, y nosotros entendemos que él no representa una carta segura de triunfo, Bueno, pues, la conclusión lógica de esa realidad es que tenemos que quitarlo de candidato para que él no pueda, avalado por el partido, seguir decidiendo cómo serán las alianzas. Y es ahí entonces cuando se ponen en su contra. Como Abel Martínez es quien decide sobre las alianzas, y como hay un tranque con una alianza externa en este momento, en este caso la fuerza del pueblo, que se entiende internamente que puede representar una mayor posibilidad de volver al poder, se da la necesidad de tener que desplazar a Abel Martínez de su rol de candidato. Y por eso es que usted está viendo todo esto. Entonces, repito, Abel no está ahora mismo en una situación en la cual él, él como tal se diga, voy a negociar con Leonel Fernández y voy a sacrificar mi candidatura presidencial. Él no está en eso. Y hay una frase que así lo revela, porque usted puede irse de la boca para afuera en un dimi-direte con un candidato o un opositorio. Usted sabe que eso es un asunto del ámbito de la comunicación política. Esas personas en el ámbito personal, pues caramba, de los mil amores. Una muestra de eso es lo que le dijo Leonel al presidente Luis Abinader cuando lo vio llegar en la celebración del 75 aniversario del periódico El Caribe, que salió ahí un elogio, un elogio al presidente, en el momento mismo en el cual ese Leonel estaba en la prensa atacando al mandatario. Entonces, ¿qué dijo Abel que nos da a entender? Que él dio un paso más allá del dimi-direte de la politiquería. No vamos a negociar con los que llevaron al PRM al poder. Y esa frase, con los que llevaron al PRM al poder, es crucial. Esa frase lo dice todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que ocurre es que, como la alianza está imposibilitada a través de Abel Martínez, entonces el otro grupo tiene que actuar. Y aquí yo voy a ser un poco, bueno, bastante honesto y transparente. Miren, se ha hablado de Danilo Medina en este pacto. Es cierto que un elemento como Danilo, usted tiene que tomarlo en cuenta. Ahora, a mí en verdad no me queda claro que Danilo Medina, él, él como tal, haya decidido dar ese paso de entenderse con Leonel Fernández. Yo sería más proclive a pensar que entre Francisco Javier García y Charlie Mariotti, actuando de manera pragmática, a ellos que conocen a Danilo mejor que usted y que yo, se les habrá ocurrido la manera en involucrar a Danilo en esta vuelta sin dejarle ninguna otra opción. Yo sería, repito, más proclive a pensar que los tiros van por esa línea. Que ellos dos, conociendo a Danilo, idearon una forma de involucrarlo. Ahora, tenemos que ser honestos también y dar un paso más allá. Y no dejarnos guiar por lo que muchos entienden que sería lo polémico y lo que haría vender vistas. ¿En verdad, Charlie Mariotti y Francisco Javier García han decidido dar el paso para entenderse con Leonel, logrando involucrar a Danilo Medina? ¿O simplemente lo que estamos viendo e interpretando mal es producto de esa lucha contra Abel Martínez? Una lucha que Francisco Javier García, Charlie Mariotti y otros han decidido dar. Y aquí hay un elemento, aunque usted no lo crea, que es clave. Y es la figura de Gonzalo Castillo. Tenemos que prestarle atención en lo adelante a las jugadas de Gonzalo Castillo. Porque Gonzalo Castillo, por lo visto, todo este tiempo que ha estado detrás de Cámara ha sido en beneficio de su desarrollo como estratega político. No cometamos el error de subestimar en política. Ya saben ustedes lo que le pasó al PRD tras subestimar en 1978 la figura de Joaquín Balaguer. Señores, en este comentario hemos diseccionado en dos el tema de la lucha interna del PLD, la candidatura que ya no está segura en manos de Abel. Y en el comentario siguiente, analizamos la realidad al día de hoy de la alianza. Si hay algo en lo que tenemos que darle mérito a Charlie Mariotti y a Francisco Javier García, es que es evidente que han sabido jugar con ese tema. Y han sabido jugar con ese tema mucho mejor que el ala de comunicación política de la fuerza del pueblo que cometió un error garrafal, haciendo quedar a Leonel como que era él quien en verdad estaba todo el tiempo interesado en una bendita alianza sí o sí con el PLD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!